Multicaja y Fundación Adecu han formado un tándem para favorecer la inclusión de los niños con algún tipo de discapacidad. Se trata de la iniciativa Sobre Ruedas, un proyecto que quiere impulsar el uso de la bicicleta en el colegio y su entorno. Es sobre todo el uso y trabajar la psicomotricidad de los alumnos, sobre todo la motricidad gruesa. El otro objetivo fundamental es la relación con colegios de Zaragoza, por lo cual periódicamente nos reunimos aquí y hacemos actividades durante todo el día. Las dos entidades han renovado y donado los materiales, bicicletas, triciclos y cars completamente adaptados. A ellos les sirve para tomar impulso y así integrarse un día en el mundo laboral.